En el vídeo de hoy, entrena conmigo durante 40 minutos pilates en la pared mezclado con el método Tabata. Vamos a hacer hoy un entrenamiento de rodillas muy intenso donde trabajará tu cuerpo completo. Bueno, como siempre te digo, si te gustan nuestros entrenamientos, suscríbete, danos un like, activa la campanita y sobre todo, comparte la experiencia con nosotros. Vamos a por el entrenamiento de hoy. Hola de nuevo pilateros, venga, vamos con nuestro entrenamiento de 40 minutos de pilates en la pared. Tabata quema grasa. Venga, como siempre, respiración de pilates, inspiro por la nariz, lo suelto por la boca y luego nuestros tabatas. Después de calentar un poquito esa zona de los hombros. Hoy vamos a comenzar con los pies en la pared. Así, recuerda, si te duelen las rodillas, coloca un cojín, una almohada o una toalla enrollada debajo de tus rodillas. También puedes hacer los ejercicios totalmente de pie. Mira, vas a coger aire y al soplar vas a llevar las manos una a una, el brazo, perdona, no la mano, hacia atrás para tocar la pared. Venga, vamos allá, inspiramos, soplamos a tocar con la mano en la pared, uno, inspiro, mantén tu brazo bien estirado, dos, inspiramos, tres, inspiro, estira muy bien el brazo y toca la pared. Cuatro, no muevas el cuerpo, soplamos, cinco, inspiramos, seis, inspiro, siete, inspiro y soplo, ocho, inspiro, regreso y descanso. Pues ahora con las dos a la vez, coges aire y soplas atrás a tocar la pared. Si llegas y no llegas no pasa nada, pero no muevas el cuerpo, inspira, soplamos, uno, inspiramos, soplamos, dos, inspiro, soplo, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho, inspiro y descanso. Ahora lo voy a hacer con los brazos abiertos en cruz, cojo aire y al soplar voy atrás, no muevas el cuerpo, venga, no flexiones las rodillas, colócate y sopla, mete el ombligo, uno, inspiramos, venga, aprieta ese ombligo, dos, inspiro, mete ombligo, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho, inspiramos, descansando y vamos a cambiar de posición, ahora nos vamos a dar la vuelta, te vas a colocar pegadito a la pared, cogemos la toallita y la ponemos en la frente, ahí, para estar más cómodos y vamos a soplar bajando un brazo bien estirado, cogemos aire al subirlo y bajamos deslizando el otro brazo bien estiradito, ¿vale? Muy sencillo, venga, acuérdate de ese ombliguito, vamos allá, colócate, estira los bracitos, coge aire, soplamos grande, uno, inspiro, regreso, meto el ombliguito, dos, inspiramos, soplamos, tres, respiro, regreso, meto el ombliguito, cuatro, inspiramos, ombliguito, cinco, inspiro, soplamos, seis, inspiramos, siete, inspiramos y soplamos, ocho, inspiro, regreso y descanso, ahora voy a dejar ya la toalla porque ya no necesito apoyar la frente en la pared, ahora lo que vamos a hacer es apoyar la pierna, eso es, y el brazo, el otro brazo lo apoyaremos justo por delante de él, ¿vale? y la pierna del exterior la colocamos doblada en ángulo recto y lo que hacemos es que cada vez que soplamos elevamos el brazo interior hacia el techo, vamos allá, inspira, soplamos elevando, uno, inspiramos, soplamos, dos, inspiro, regreso, meto el ombliguito, tres, inspiramos, cuatro, inspiro, ombliguito, cinco, inspiro, seis, inspiramos, siete, inspiramos y soplamos, ocho, inspiro y me doy la vuelta, me coloco pegadita a la pared, pierna interior en la pared, pierna exterior en ángulo recto, los dos bracitos pegados, eso es, y soplamos, uno, inspiramos y soplamos, dos, inspiro al bajar, ombliguito, tres, inspiramos, subimos, cuatro, inspiro, cinco, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro y soplo, ocho, perfecto, venga, ahora nos vamos a dar la vuelta y vamos a colocarnos en la misma posición, solo que ahora el brazo que se va a mover es el exterior y lo que vamos a hacer es coger aire ahí y al soplar, girar, a tocar con la espalda y el brazo en la pared, todo lo que tú puedas vamos allá, inspiramos y soplamos, uno, inspiramos, dos, inspiro, regreso, ombliguito, tres, inspiramos, soplamos, cuatro, cuatro, inspiro, mete ombligo, venga, y estira grande, cinco, inspiro, seis, inspiramos, siete, inspiramos y soplamos, ocho, inspiramos, y nos colocamos del otro lado, venga, pierna interior pegada, pierna exterior en ángulo recto, bracitos pegaditos a la pared, cogemos aire y abro grande a tocar la pared, uno, inspiramos, abrimos, dos, inspiro, tres, inspiramos, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro y ombliguito, ocho, inspiramos y descansamos, y vamos con el último ejercicio de este comienzo, de esta colocación de espalda, mira, te vas a colocar con los bracitos así, pegados en la pared, y lo que vamos a hacer es llevar el pecho hacia abajo y hacia la pared, ves que no llevo el glúteo hacia los pies, como en el estiramiento del tigre, de acuerdo, solamente el tronco, que notes bien el estiramiento en los hombros, soplamos, uno, inspiro, vuelvo, venga, baja metiendo la cabecita, sacando pecho, que lo notes en la espalda, dos, inspiramos, soplamos, tres, inspiro, ombliguito, cuatro, inspira, venga, cada vez un poquito más, cinco, inspiro, regreso, ombliguito, seis, inspiramos, siete, inspiramos y soplamos, ocho, inspiro, regreso, y ya estoy preparada para el primero de nuestros tabatas de hoy, bienvenidos a tabata, ahí tienes ya el primer ejercicio, unos fondos bajos, preparados, tres, dos, uno, vamos, inspiramos al bajar, soplamos al subir, mira que los codos tienen que estar bajitos, las manos más o menos a la altura del pecho, inspira al bajar, sopla, cuanto más te alejas de la pared, más intenso es el ejercicio, tres, dos, uno, descansa, muy bien, ahora vamos, un brazo hace tríceps y el otro hace fondos, preparados, tres, dos, dos, uno, vamos, inspiramos, subimos, soplando, inspiro, apoyo el codo, subo, soplo, ves, un brazo apoya el codo en la pared, pero el otro lo abre el codo hacia el lado, eso es, muy bien, sopla cada vez que subes, tres, dos, uno, descansa, podemos ver ya el siguiente ejercicio que será con el otro brazo, preparados, tres, dos, uno, vamos, inspiramos, subimos, soplando, inspiramos y soplamos al subir, eso es, inspiro, subo, soplando, inspiro y soplo, muy bien, tres, dos, uno, descansa, ahí vemos la siguiente imagen que nos vamos a poner de lado para seguir trabajando el tríceps, preparados, tres, dos, uno, vamos, inspiramos y subimos, soplando, este ejercicio lo voy a hacer solamente una vez de la derecha y una vez de la izquierda, no te pienses que luego el tabata no ha terminado, vale, los unilaterales a veces los hago solo una vez, inspiro y subo, tres, dos, uno, descansa, venga, ahí ves en la imagen que me doy la vuelta para hacerlo con el otro brazo, preparados, tres, dos, uno, vamos, inspira y sube, recuerda que el brazo interior es el que te abraza el cuerpo y el exterior es el que está trabajando, muy bien, desliza el otro pie por el suelo, eso es, tres, dos, uno, descansa, volvemos a los fondos, ahí a la altura del pecho, preparados, tres, dos, uno, vamos, inspiramos y soplamos al subir, recuerda aprieta muy fuerte tu congliguito, mantén los glúteos bien apretados, que tu cuerpo sea una tabla, inspiro, subo, soplo, muy bien, tres, dos, uno, descansa, vamos con el ejercicio de un brazo en fondo y el otro en tríceps, preparados, tres, dos, uno, vamos, soplo cuando estiro el brazo que está con el codo pegado a la pared, baja y arriba, eso es, un brazo fondo y el otro tríceps, concéntrate muy bien, tres, dos, uno, descansa, y terminamos este tabata trabajando el otro brazo, preparados, tres, dos, uno, vamos, inspira y sube, pega el codo y sopla, muy bien, eso es, sigue así que ya terminas el tabata, venga, ya van quemando los brazos, pues eso es bueno, tres, dos, uno, descansa, vamos a aprovechar que están esos brazos bien calentitos para seguir trabajando ahora el tabata de abdomen, bienvenidos a tabata, ya podemos ver la siguiente, trabaja tanto abdomen como brazos, preparados, tres, dos, uno, vamos, soplo cada vez que estiro, cojo aire cuando apoyo los antebrazos en la pared, este ejercicio es muy bueno para trabajar tanto tu abdomen como tus tríceps, aprieta fuerte el glute y sepárate bien de la pared, tres, dos, uno, descansa, muy bien, mira ahora, estiro brazos uno a uno, preparados, tres, dos, uno, vamos, inspiras y soplas estirando, inspiras recogiendo, soplas estirando, igual un ejercicio donde trabajamos el abdomen, ya que es el que nos mantiene en esta posición a la vez que estamos trabajando nuestros brazos, 3, 2, 1, descansa, para el siguiente ejercicio te vas a poner de lado y vamos a hacer un tirabuzón, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiramos, soplamos rotando, tienes que notarlo tu cintura en tu cadera y en tu brazo, un ejercicio completo, eso es, coge aire al abrir, sopla al girar, gira bien tu cuerpo, 3, 2, 1, descansa, vamos a hacerlo del otro lado, venga, colócate, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiramos, soplamos, girando el tronco, muy bien, gira bien tu cuerpo, eso es, siente el ejercicio, aprieta tu ombligo, inspira y mete el ombliguito, 3, 2, 1, descansa, vemos que volvemos al ejercicio del principio, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiramos, soplamos estirando los brazos, inspiro al bajar, recuerda, cuanto más alejado estoy de la pared, más activo, me atomen, no te olvides, aprieta glúteo y aprieta fuerte ese ombliguito cada vez que soples, 3, 2, 1, descansa, ahora el de estirar el brazo uno a uno, preparados, 3, 2, 1, vamos, soplamos estirando, recuerda, tienes que estar bien alejado, que tu abdomen esté activado y tus codos tienen que quedar a la altura de tus hombros, muy bien, eso es, sigue así, ya terminamos, venga, vamos, 3, 2, 1, descansa, vamos ahora con los tirabutones para terminar este Tabata, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiramos, soplamos rotando bien el tronco, en la punta del pie, mirando hacia mí, hacia el frente, eso es, muy bien, 3, 2, 1, descansa, y terminamos con el otro lado, venga, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspira, no muevas el pie, déjalo apoyadito en el suelo para que no se gire esa pierna, y trabaje muy bien la cintura y la cadera, vamos, sopla y métete bien por dentro, venga, ya terminamos, 3, 2, 1, descansa, perfecto, bueno, vas a notar bien, bien trabajados hoy esos brazos, y también el abdomen, claro, venga, voy a centrarme ahora un poquito más en mi glúteo, vamos a trabajar unos pesos muertos y unas sentadillas de rodillas, allá vamos, bienvenidos a Tabata, muy importante para el siguiente ejercicio, tu cuerpo hace forma de visar, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiro, soplo, sacando el culete hacia atrás, inspiro, regreso, no muevo los brazos, ni me siento, lo que hago es llevar mi culete hacia atrás, y eso, y hacia adelante, 3, 2, 1, descansa, muy bien, ahora quiero que te impulses hacia atrás, preparados, 3, 2, 1, vamos, muy importante, tu cuerpo tiene que ser una tabla, el culo tiene que estar muy apretado, no puedes dejarle caer hacia atrás, tienes que notar el trabajo muy intenso en tus muslos, en los cuádriceps, 3, 2, 1, descansa, bueno, ahora vemos el siguiente ejercicio, preparados, 3, 2, 1, vamos, me siento, me siento y me levanto, ves, me voy a sentar, sacando el culete atrás, y voy a ir, levantándome a llevar la rodilla hacia la pared, notarás la cara interna de tus muslos, trabajar, 3, 2, 1, descansa, date la vuelta para trabajar el otro lado, preparados, 3, 2, 1, vamos, nos sentamos cogiendo aire, soplamos llevando la rodilla hacia la pared, inspiramos, rodilla hacia la pared, eso es, siente tus muslos, 3, 2, 1, descansa, volvemos a nuestro primer ejercicio, un peso muerto, preparados, 3, 2, 1, vamos, respira, sopla, sacando el culete atrás, recuerda un efecto bisagra, llevo el culete hacia atrás, flexionando mi cadera, hacia atrás, y regreso, espalda recta, brazos bien apoyados en la pared, 3, 2, 1, descansa, vamos ahora con esta sentadilla intensa, preparados, 3, 2, 1, vamos, venga, tu cuerpo tiene que ser una tabla, el culete muy bien apretadito, y el ombligo también, vas hacia atrás, yo digo como si fueras Matrix la película, pues así, no puedes doblar la cadera, al contrario que en el ejercicio anterior, 3, 2, 1, descansa, vamos ya con los ejercicios laterales para terminar el tabata, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiro, soplo, voy al lado, acuérdate, tienes que notar cara interna de tu muslo, externa también, y si giras al llegar arriba, también trabajará tu cintura, venga, ejercicio muy completo para terminar, 3, 2, 1, descansa, y damos la vuelta para trabajar el otro lado, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiramos sentándonos, soplamos llevando la rodilla al otro lado, eso es, sigue así, ya queman esas piernas, pero terminamos ya, no te queda nada, unos segundos, 3, 2, 1, descansa, bueno, pues esto termina nuestro tabata, y voy a seguir con trabajo de glúteos y piernas, pero ahora al revés, allá vamos, bienvenidos a tabata, ya puedes ver en la imagen que hacemos efecto bisagra, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiramos, soplamos, llevando el culete hacia la pared, recuerda, como os enseñé en el entrenamiento de ayer, llevando el culete hacia atrás, haciendo un efecto bisagra con nuestra cadera, eso es, 3, 2, 1, descansa, vemos ahora una sentadilla bien intensa, preparados, 3, 2, 1, vamos, soplamos a tocar con la cabeza a la pared, inspiramos, recuerda, el glúteo y el abdomen bien apretado, no puedo flexionar la cadera, ahora solo moviendo las rodillas, venga, sopla atrás, inspira, muy bien, 3, 2, 1, descansa, ya podemos ver que el siguiente es un movimiento lateral, preparados, 3, 2, 1, vamos, inspiro, subo, soplo, muy bien, inspiro, notarás tu glúteo y notarás la cara interna de tu muslo, eso es, efecto bisagra, eh. 3, 2, 1, descansa, ahora con el otro lado, con la otra pierna, preparados, 3, 2, 1, vamos, soplo, soplo, llevando el culete hacia atrás, soplo, efecto bisagra, eso es, mantén la planta del pie en el suelo y la otra en la pared, la punta del pie. 3, 2, 1, descansa, ya tenemos los 4, así que venga, vamos a por el principio otra vez, ese peso muerto. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos, soplamos, llevando el culete hacia la pared, cojo aire, soplo, llevando el culete a la pared, mantén tu espalda bien recta, eso es, muy bien, lleva el culete hacia la pared. 3, 2, 1, descansa, venga, vamos con esta sentadilla, la que yo llamo Matrix. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos, soplamos a tocar con la cabeza a la pared, si no llegas no pasa nada, poco a poco cada vez lo harás mejor, no te preocupes. Vamos allá, inspira, mantén la respiración, 3, 2, 1, descansa, venga, vamos ahora con una pierna estirada y la otra flexionada. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos, venga, lleva el culete hacia la pared y regresa, eso es, sopla, llevando el culete hacia atrás, mantén tu espalda recta, muy bien, eso es, perfecto. 3, 2, 1, descansa, y para terminar la otra pierna, vamos allá. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos, soplamos, apretamos el ombligo, cojo aire, soplo apretando el ombliguito, venga, muy bien, un poquito más, ya ya terminas, venga, ánimo. 3, 2, 1, descansa, venga, pues ahora sí hemos terminado este tábata y vamos a pasar a trabajar nuestro abdomen con unas tablas, ¿te gustan? A mí me encantan, venga, vamos a por ese tábata. Bienvenidos a tábata, venga, ahí vemos que vamos a hacer pasar tabla alta, tabla baja. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos, vamos, al soplar subimos, al coger aire bajamos, soplo, soplo, inspiro, inspiro, lo hemos hecho muchas veces en la pared, si ya te atreves, despega las rodillas del suelo. 3, 2, 1, descansa, venga, ahí vemos en la imagen ya que vamos a mantener una tabla baja. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos, arriba, mantenemos apretando fuerte nuestro cuerpo, llevando el ombliguito al techo, aprieta ese ombligo, mantén la posición, los codos debajo de los hombros. 3, 2, 1, descansa, muy bien, pues ahora vamos a hacer tablas altas, venga, preparados, 3, 2, 1, vamos. Al soplar, elevo las rodillas quedando en una tabla, inspiro, subo, soplo, aprieta tu ombligo, sube, sopla, inspira baja, sube, soplando, muy bien, venga, arriba, ese culete. 3, 2, 1, descansa. Vamos ahora a mantener la tabla arriba. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos. Venga, arriba, quédate, mantén ahí, aprieta tu ombligo muy fuerte, no dejes que el culo se levante, ahí, bien, bien apretado todo tu cuerpo. 3, 2, 1, descansa. Muy bien, venga, vamos ahora al principio otra vez, tabla alta, tabla baja. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos. Arriba, arriba, muy bien, coge aire al bajar, sopla al subir, inspiro al bajar, soplo al subir, sigue así, vas muy bien. 3, 2, 1, descansa. Muy bien, venga, vamos a colocarnos para hacer la tabla baja. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos. Arriba y mantén, te mantén tu cuerpo bien apretado, no dejes caer la pelvis, mete el ombliguito, no mires al frente, mira siempre al suelo que si no te dolerá el cuello. Venga, aguanta, si duele la zona lumbar puede que tu glúteo esté muy bajo. 3, 2, 1, descansa. Muy bien, pues ahora venga, vamos a hacer tablas altas. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos. Soplamos elevando las rodillas, bajamos, soplo y me coloco en tabla. Muy bien, inspira, sube, sopla, inspira y sube, sopla, muy bien, eso es, aprieta el ombliguito. 3, 2, 1, descansa. Perfecto, ahí vemos ya que vamos a mantener isométrica esa tabla alta. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos. Venga, arriba, aguanta, mantén tu glúteo apretado y tu abdomen también, no dejes que el glúteo se levante y tampoco dejes que caiga. Si estás notando que duele la zona lumbar es que estás dejando caer mucho el glúteo. 3, 2, 1, descansa. Perfecto, venga, vamos a por nuestro último Tabata a darle bien caña a esos brazos que ya están calentitos. Bienvenidos a Tabata. Ahí vemos ya el primer ejercicio. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos. Inspiramos, subimos, nos tumbamos completamente y subimos. Recuerda, los codos tienen que estar arriba, eso es, muy bien. Todo el cuerpo al suelo y soplo subiendo. 3, 2, 1, descansa. Vemos ya el siguiente ejercicio. Con un brazo, are tríceps y con el otro un fondo. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos. Subimos soplando, un codo va al suelo y el otro no. Recuerda, este lo hiciste también en la pared. Ahí está, ahora es un poquito más intenso porque hay que levantar todo el cuerpo. 3, 2, 1, descansa. Pues vamos ahora con el otro brazo. Uno apoyado en el suelo y el otro no. ¿Preparados? 3, 2, 1, vamos. Inspiramos, subimos, soplando, codo al suelo y el otro no. Ahí estás. Muy bien, vamos allá. Tú puedes, sigue así. Ya sé que ya duelen los brazos. Venga, pero merecerá la pena. 3, 2, 1, descansa. Muy bien, vamos ahora con este siguiente ejercicio. 3, 2, 1, vamos. Vamos a coger aire y al soplar estiramos los brazos. En este pegamos totalmente los brazos al suelo. Lo ves, en el otro dejamos los codos levantados. Ahora lo verás que será el siguiente que vamos a volver a repetir. Muy bien, levanta todo tu cuerpo. Eso es. 3, 2, 1, descansa. Y aquí vamos, ves, ahora coloco los codos levantados y las manos a la altura del pecho. Preparados. 3, 2, 1, vamos. Soplamos levantando todo el cuerpo. Inspiramos. Soplamos levantando todo el cuerpo. Eso es. Muy bien, sigue así. Sopla, aprieta tu ombliguito. Venga, que tú puedes. 3, 2, 1, descansa. Vamos, ahora vamos con un brazo en tríceps y el otro no. Preparados. 3, 2, 1, vamos. Venga, arriba. Pega un codo al suelo y el otro queda arriba. Eso es. Empuja. Muy bien, sigue así. Coge aire al bajar. Sopla. Mete el ombliguito. 3, 2, 1, descansa. Venga, vemos ya el siguiente con el otro brazo. Preparados. 3, 2, 1, vamos. Arriba, soplando. Inspiro. Ya sé que duelen los brazos, pero venga, esto está chupado. No te queda nada. En menos de medio minuto lo tenemos. Venga, ánimo. 3, 2, 1, descansa. Y el último ejercicio de brazos de hoy. Venga. Preparados. 3, 2, 1, descansa. 3, 2, 1, descansa. 3, 2, 1, descansa. Y el último ejercicio de brazos de brazos de brazos de brazos de brazos. Entranamiento que será el estiramiento del tigre. Venga. Venga. Vamos a hacerlo hoy con los codos apoyados en el suelo. Ahí. Y al soplar voy a llevar el culete atrás y el pecho hacia el suelo. ¿Lo ves? Voy a coger aire y voy a llevar el pecho hacia el suelo soplando. Inspiro y soplo. Van 2. Inspiro delante y soplo. 3. Inspiro, soplo hacia adelante. Inspiro y soplo atrás. 4. Muy bien. Venga. Lleva el pecho hacia el suelo. El culete hacia arriba. Eso es. Hacia adelante sin tocar con la pelvis en suelo. Y atrás. 5. Inspiro y soplo. Inspiro y soplo atrás. 6. Inspiro delante. Soplo y voy atrás soplando. 7. Inspiro, soplo delante. Y coge aire y sopla atrás. 8. Y ahora sí, con este estiramiento que ya tenemos domado y que hoy hemos trabajado intenso los brazos. Nos vemos en el próximo entrenamiento. 8. 10. 10. 10. 10. 11.